esta locura que tenemos que bajar este es un nevado que se ha formado recién me dicen por las nevadas de esta temporada pero que locura como se tiene que bajar la gente ahí va Miguel y abajo ya va la gente vamos a ir poco a poco pisando firme que loco esta morrena el Perú es maravilloso gente hemos hecho en realidad en total de subida como 3 horas no? si mas o menos 3 horas de subida parando en la laguna y descansando por ahí pero yo lo he hecho en mas o menos 2 horas y media mas o menos si hermoso hermoso el recuntaje voy a tener que hacer la cumbre si o si en los próximos meses o próximas semanas gente miren se bajó el sol miren esta morrena hermosa bueno no tengo ninguna lesión el dolor que tuve la vez pasada bajando de Ayabaca que hermoso el dolor que tuve la vez pasada bajando de Ayabaca no me ha vuelto así que puedo decir que estoy curado así que tengo ya estoy bajando ahorita ya estaremos por los 4900 mas o menos miren que hermosura que hermosura igual hay sol pero hace frio ahí están equipos de otra de otra expedición que he subido ahí están te lo voy a pasar saludando saludos gente saludos nos vemos chao chao miren miren el nevado que hermoso que hermoso nevado tío que hermosa morrena también miren miren los pedazos de nieve que están por ahí esta parte ya es un poco más fácil que locura que hermoso ya viene la gente ahí dice servicios higiénicos pero ahí creo que son silos donde se puede llenar que hermoso que tal chicos poco a poco poco a poco si tranquilo pero tienen que hacerlo y tienen que intentarlo si están ahí pero poco a poco ya esas subidas bien fatal para la próxima ya lo hacen que loco corriendo a los 4.800 metros que hermoso que hermoso gente cuando eso pasa ahorita vamos a llegar a una especie de cañón me siento fuerte todavía verdad me siento fuerte para seguir haciendo un nevadito por ahí pero este ha sido fuerte porque en realidad no ha aclimatado he estado en Montero Ayabaca y he llegado máximo a los 2.800 2.700 de ahí no he hecho más miren esas piedras hermosas ahí está ahí aparece ya la la laguna la laguna pumacocha algo así creo que es laguna roja es la laguna del del nevado la laguna más grande todo el mundo se toma fotos ahí muy chévere en realidad oye pero en realidad este trekking es difícil a mí me ha parecido un poco difícil ahorita ya que lo he hecho digamos que para la segunda vez ya sería ah no esta no es la laguna la laguna está al otro lado perdón para la segunda vez ya lo haría con más tranquilidad más calma y y la idea es lograr el nevado o sea la cumbre del nevado voy a tratar de ver cómo cómo lo puedo hacer con qué agencia con qué grupo de alpinistas pero miren qué hermoso miren qué hermoso nevado y yo doy mi rodilla esta rodilla cuando bajé de yabaca bajé caminando me comenzó a doler el montero y me quedó doliendo hasta hace pocos días y bueno con un poco de ejercicio cremas rehabilitación he podido curarme porque ahorita no me duele nada estoy tranquilo y no he tomado ninguna pastilla ni nada igual miren miren qué hermosas compres allá miren qué hermoso este no me duele ya no me duele ya así que puedo correr ahorita estoy sobre los 4.800 4.700 más o menos y la rodilla esta no me duele en realidad era un lado de la rodilla ahorita no me duele nada en esta lagunita que se ha formado creo que se ha formado por la lluvia o las nevadas pero qué hermoso ahorita ya vamos a llegar a la a la otra laguna la más grande si no me equivoco se llama Pumacocha yo me olvido los nombres pero algo así se llama Laguna Pumacocha miren aquí hay eh recipientes o depósitos para botar la basura miren miren qué hermosura miren qué hermosura de nevado ahora si nosotros tenemos que seguir quiero llevar lo más rápido posible al al este para descansar y tal y lo bueno que estoy exigiendo mis rodillas o sea no me duelen está bien eso me gusta porque seguramente los próximos días voy a ir a Guaraz y ahí voy a voy a ¿cómo se llama? hacer más ejercicio más aclimatación en altura pero ahorita muy bien ahorita vamos a llevar gente a la a la otra laguna por acá esto se llama Morren gente baja corriendo ya ya mismo llegamos vamos a ver